Mil planteles serán remodelados con el trabajo de los internos de las cárceles de El Salvador gracias al programa del nuevo modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio. El proyecto inició en las escuelas Dr. Romero Albergue y el sauce del municipio Sonsacate de Sonsonate. Las labores de pintura, limpieza y reparación de las escuelas las adelantarán privados de libertad de baja peligrosidad. También se anunció la continuación del programa de reparación de 40.000 pupitres donde los internos laboran como parte de las actividades de rehabilitación que beneficien a la población salvadoreña. Se va a satisfacer a muchos alumnos de todo el país de El Salvador y aquí con todos mis compañeros nos sentimos muy satisfechos de estar trabajando y lo hacemos con el mayor de nuestro gusto donde los niños puedan tener donde estudiar y gracias a Dios por vernos dado la oportunidad de estar acá en este lugar muchas gracias por tomarnos en cuenta. Que nuestra familia se sienta felices al ver el cambio que Dios está haciendo entre nosotros y también a nuestros hijos y a todos los niños y niñas que van a ser beneficiados por este centro penal por todos aquellos que van a justificar para que ellos puedan seguir un futuro mejor y adelante. La apuesta de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador es que los 9.000 internos que estarán en los centros de detención menor trabajen en obras como esta para beneficio de la población. Por el momento 1.274 reos del centro de detención menor La Esperanza están capacitados para colaborar en diferentes actividades de ayuda a la comunidad. La institución le sigue apostando a la rehabilitación de los internos siendo ya 24.000 reos de 15 centros penitenciarios los que conforman el nuevo modelo penitenciario Yo Cambio con el que se combate el ocio carcelario y se forman internos útiles a la sociedad para reinsertarse cuando recobren su libertad.